¡Dale, Celine! ¡Ahí vienen los lobos! ¡Dale, dale! ¡Let's go! ¡Presioné! ¡Soy dulce, Ozuna! ¡Den vivo, Celine! ¡Dale! ¡Dale, Celine! ¡Que ya vienen! ¡No quiero hacer su almuerzo! ¡Yo sé que soy dulce, pero no quiero que me coma! ¡Dale, dale! ¡Dale el gas! ¿Por qué me hubiera visto algo tan horrible en los labas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Dale! Bueno, pues, porque tienes algo, hay un lado sexy. ¡Ah! ¡Dale! Soy dulce, pero también tengo mi lado vampiresco. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video